¿Cómo están amigos? Pues este 13 de agosto por ahí nos vemos en el giro de las flores de Ocampo Tamaulipas 15 años de Prisca Sugey Y bueno, a eso de las 12 del mediodía será la misa en la parroquia Santa Bárbara de Ocampo Tamaulipas Y a eso de las 12 del mediodía se le cita a los cabalgantes que quieran acompañar esta bonita cabalgata de 15 años de Prisca Lo que viene siendo por ahí en el campo 20 de noviembre de Ocampo Tamaulipas Y bueno, pues nos seguiremos, partiremos de ahí rumbo a el giro de las flores Donde por ahí se da a las 3 de la tarde la rica comida de rancho Y en la comida del trío Sierra Huasteca Y ahí en la música estará Mauro y sus cuatro ases Y el grupo impostor de Ocampo Tamaulipas Pues ahí nos vemos en los 15 años de Prisca Sugey Lo que viene siendo el giro de las flores de Ocampo Tamaulipas Recuerden llevar su cubrebocas, su gel antibacterial No nos bendiga mucho y a repos que nos alcanzan